Exactamente. Y bueno, vámonos con más información hablando de series, porque según lo que se dice a través de una entrevista, fíjate que Huguito, Huguito Maldonado, hizo una entrevista para TV y novelas. Huguito, por cierto, le mando un abrazo porque el próximo martes voy a estar en su canal de YouTube de invitado y hizo una entrevista para TV y novelas con el abogado Guillermo Pous. Entonces, el abogado y quien además llevaba y lleva toda la logística de los derechos de Juan Gabriel en esa entrevista afirma, pues de manera categórica, que sí está la posibilidad de hacer la segunda parte de la serie de Juan Gabriel. Hasta que te conocí. Recordemos que la serie tuvo una temporada, una primera temporada muy exitosa, primeramente en la televisión de paga, posteriormente TV Azteca la transmitió, como lo decíamos hace algunos días, muy perturbador el dato porque termina la serie el día que muere Juan Gabriel, ¿no? Después la repitieron y aprovecharon evidentemente el tema Juan Gabriel, que pues se había ido un gran ídolo, ¿no? Pues ahora lo que comenta el abogado es que puede ser que ya se autorice la preproducción de Hasta que te conocí. Porque quienes vimos la serie que actualmente se repite extrañamente por Televisa, porque así son los derechos, a veces los tienes tú, pero a veces los tengo yo, pero súbele, bájale. Y entonces ahora que los tiene Televisa, que se está transmitiendo los sábados, pues esta serie termina cuando él hace su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes en México. Ahí termina. Estamos hablando de finales de los ochentas, ochenta y ocho, si no me equivoco. Entonces ahí termina, imagínate, Juan Gabriel muere en el dos mil dieciséis. Es decir, faltaron treinta años casi, treinta años que contar, durante treinta años que pasaron muchas cosas y tenemos muchas dudas al respecto de la vida de Juan Gabriel. Él, evidentemente, toda la cuestión de sus hijos, ¿no? ¿Cómo, cuándo y por qué? Porque esa fue una sorpresa cuando Juan Gabriel muere. Yo creo que la gran sorpresa fue que tenía muchos hijos y que entonces se dice que no son biológicos, pero no son adoptivos, pero nunca se sabe. Entonces creo que ese es uno de los puntos interesantes de la serie. ¿Y qué más? Los amores, ¿no? Los amores que hubo verdaderos o los amores de cuáles? Pues Has de Bael. Ah, Has de Bael, el chavo de, el último, ¿no? El de Sonora, de San Carlos. Daniel Ríolobos. Daniel Ríolobos. También los problemas con Hacienda y todo esto, ¿no? También los vetos de Televisa, los vetos de Televisa. La demanda de Estados Unidos por culpa de Olga. Olga Briskin, pues. Ajá, como una amiga finalmente, pues, lo traiciona. Pues, finalmente como un montón de amigas, ¿no? Con las que tuvo amistad y después lo perdió como Daniela Romo, que después se reconciliaron. Pleito con Lucia Méndez, Pleito con... La única... ¿Sabes quién no ha salido? Lola Beltrán. Bueno, salió un poquito Lola Beltrán. Pero después se hicieron grandes, grandes. ¿Qué pasó con Rocio Durcal cuando se reencontraron? Falta el Pleito. ¿Hubo Pleito ahí? Sí, hubo Pleito. Ajá. O sea, hay muchos pendientes. Todo eso tendría que venir en la segunda parte. Lo padre de la primera temporada y el hilo conductor fue todo este lío con su mamá, ¿no? Que si lo quería, que si no lo quería. Era un poco la historia de la veneno, ¿no? Un niño buscando el amor de mamá toda la vida. Ustedes tienen que tener un hilo conductor si no se vuelve una cosa. Entonces, en la segunda temporada debe haber algo que sobresalga por encima de los demás problemas, ¿no? Yo pienso que siempre fue un niño buscando el amor de esa madre que no se lo dio. Ajá. O sea, siempre lo buscó. Ah, bueno, entonces ahí podría ser el cómo lo buscó después en las parejas. Exactamente. Ajá. Y que ya no sea tan políticamente correcta. Porque la primera, eso es lo que nos quedó debiendo. Híjole, yo no creo. Yo veo a Guillermo Pauza, el abogado, muy especial. Muy conservador, ¿no? Muy especial y muy conservador en cuestión de los derechos. Sí, le dice Don Alberto. Sí, no va a permitir que, pero no haya una, o sea, no va a haber una manchita, algo que manche el legado de Juan Gabriel. Porque en la primera temporada eran puras insinuaciones veladitas. Sí. Pero nunca se habló abiertamente de la sexualidad de Juan Gabriel. No. Lo que sí pasó, por ejemplo, en otras series como la de Lupita D'Alessio, que hasta se ven escenas con mujeres, ¿no? Súper honesta, Lupita. Que no fue una etapa de su vida. Pero en Juan Gabriel sí era su vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿y quiénes van a ser los villanos? Porque siempre en estas historias hay villanos, ¿no? También, por ejemplo, la de Luis Miguel, el hilo conductor de la primera era Luisito. Luisito Rey. Sí. Así que bueno. Oye, que el otro día hablábamos del elenco de la de Luis Miguel, y está Carlos Ponce, y dicen que Carlos Ponce va a ser Luis Miguel de adulto, ¿no? Pues sí. Porque dice Miguel. O sea, sí, Miki. ¿Quién más? ¿Qué otro Miguel va a haber? ¿No? Entonces quiere decir que van a cambiar al actor, van a quitar a Diego Boneta. Eso no lo va a contar, dice Alberto Zamora, pues lo deberían, ¿no? Pues deberían, si no, entonces ¿para qué, no? O sea, deben abrir un poquito la el la vida de Juan Gabriel. Lo sé, porque porque a él no le importaba, porque en la serie sí. ¿No? Ya se anunció que van a abrir la casa, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez va a ser museo la casa donde, pues no vivía, pero sí la compró, o sea, obviamente era de él y no sé si en alguna etapa de su juventud o de sus treintas vivió ahí. Pero según yo, siempre vivió lejos, ¿no? Y van a tener que cambiar también al actor, ¿no? A Diego. No, 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 estoy hablando de Julián Román. Ah. De Julián Román porque necesitarán una persona más grande y con sobrepeso. Bueno, lo del sobrepeso, pues sería lo de menos, lo ponemos a comer. Pero quién sabe siquiera, ¿no? Ya ves que, bueno, Pablo Escobar, ¿te acuerdas? Andrés. Andrés Parra. Andrés Parra, pues sí, subió de peso para Pablito, ¿no, Pablo? Ay, tan tierno Pablo. Mmm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.